para recibir esta gran estrella de nuestra música del merengue feliz de tenerte aquí en sábado desde ordinario y decirte a la jazza que soy de lo que me disfruto tu éxito hiciste tu fila cogiste tu pela pero dios te dio una bendición y la sigue dando gracias gracias el creador gracias a dios sé que hay planes ya inmediato para salir de gira a los estados unidos no si ya no vamos el día 14 estamos allá en bonfire y el sábado estamos en sabor en sarandonga sarandonga en allentown cuál ha sido el secreto para que tú hayas logrado esa combinación al hacer el merengue que sintoniza con este tiempo trabajar mucho trabajar mucho trabajar mucho siempre con la dirección de papá dios siempre pues un aplauso señores para seguir disfrutando de todo el espectáculo que presenta en sábado extraordinario este grande de siempre joven pero proyectado hacia la calidad de un futuro señores presente ala asa asa asa